¡Vamos a visitar a la banda! Segunda voz y accesorio Juan Manuel Barroja, fuerte aplauso para él. En la batería, Nicolás Videgal, fuerte aplauso para el negro. En el bajo, el más alto de la banda, Emiliano Valle, fuerte aplauso para él. En la percusión latina, Lucas del Santo, fuertes aplauso. Queda la viola, primera guitarra, fuerte Danche, fuerte aplauso para él. Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama, un río santo que riega el camino para mi alma. Mi sangre corre bien negra, color de la Pachamama. Entonces canta mi lengua, como es en tierra calumna. A mis antiguos hermanos, herederos de la luna. Entonces canta mi lengua, como es en tierra calumna. No tengo día en mis fechas, porque soy dueño del tiempo. Tus padres me han enseñado cómo habitar en el reto. No tengo día en mis fechas, porque soy dueño del tiempo. Soy moco, mi sangre pura. Mi reino es la soledad, el dedo son de verduras. Porque soy dueño del tiempo. Soy moco, mi sangre pura. Y no tengo tiempo. Y no tengo tiempo. Manos que amasen la tierra haciendo el pan de la vida. Que la liberto sahnade resucitando a mis días. Manos que amasen la tierra haciendo el pan de la vida. Le, 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 he, le. Y un rebeldía, silencio, lleva la luz del lucero Cuanto a que me has traicionado, tú no resiste mi fuego Y un rebeldía, silencio, lleva la luz del lucero Porque yo vuelvo en verano, abrazaba la memoria Y que no olvide esta gente, somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano, abrazaba la memoria Porque soy dueño del tiempo, soy mojo y sangre pura Y el reino de la tontería, este lo contesta Porque soy dueño del tiempo, soy mojo y sangre pura Muchísimas gracias, hasta la próxima